Buenas tardes a todas y todos, siendo las 17 horas con 22 minutos del día 7 de diciembre del año 2023, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. María Dolores Aceves González, Rigoberto González Gutiérrez, Karina González Pérez, Oscar Horneras Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, José Mario Ññez Franco, Mireya Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Rebeca Berenice Franco González, Rosa Adriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Yulia Alvarado. Le informo, presidente, que se encuentran 16 de los 16 ediles, por lo tanto hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 23 de noviembre del año 2023. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso a, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha 16 de noviembre del año 2023, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual da, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 1795 de la sexagésima tercera 23. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso a, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 254, diagonal 2021-2024, de fecha 21 de abril del año 2022, únicamente en número del domicilio de la propiedad privada, específicamente en el número, el cual erróneamente se escribió como Belisario Domínguez número 363, siendo lo correcto Belisario Domínguez número 369, por lo que el dictamen quedará como se especifica en el dictamen adjunto. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la propuesta para la nomenclatura que se encuentra dentro del desarrollo habitacional denominado La Toscana, ubicado en el predio Españita Olosauces, al noroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, esto de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie total de 9.063.90 m2 como área de cesión para viabilidades y el área de cesión para destinos, con una superficie total de 6.744.02 m2 del desarrollo urbanístico denominado La Toscana, ubicado en el predio Españita Olosauces, al noroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se establece en el dictamen adjunto. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie total de 15.625.18 m2 como área de cesión para viabilidades, así como el área de cesión para equipamiento, con una superficie de 7.484.95 m2 del desarrollo habitacional denominado Tabachines, etapa 3, ubicado al oriente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal y como se establece en el dictamen adjunto. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice facultar a la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano para otorgar nomenclaturas, alineamientos y números oficiales en vialidades consolidadas y que se encuentran en zonas ya urbanizadas, dentro de asentamientos de población irregulares de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y delegaciones y agencia municipal, lo anterior con el fin de regular las vialidades e incorporarlas al desarrollo urbano, con condicionante, no así los de nueva creación y, excluyendo los desarrollos campestres, asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen adjunto. Inciso F, dictamen de la Comisión de Deportes, para que se apruebe entregar la cantidad de 200 mil pesos, moneda nacional, a los 46 deportistas que representan al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en eventos nacionales e internacionales 2023 y que obtuvieron medallas o resultados sobresalientes, esto como incentivo económico y de acuerdo al tabulador que se anexa al presente dictamen. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen adjunto. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice el pago de la segunda parte de aguinaldo al personal que elabora en este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se realiza el pago en una nómina extraordinaria en la que se aplique la retención correspondiente al Impuesto sobre la Renta ISR, conforme a lo estipulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, esto de conformidad con los términos del dictamen adjunto. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 914 millones 542 mil 955 pesos con 79 centavos a 914 millones 792 mil 28 pesos con 35 centavos de moneda nacional, de acuerdo con el dictamen respectivo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales que se especifican en el dictamen adjunto. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice que el programa denominado darle un buen fin a tus adeudos municipales, el cual fue autorizado mediante acuerdo de Ayuntamiento número 834 2021 diagonal 2024, se extiende a su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2023. Punto 6, es varios, entre ellos hay tres. El primero es solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, quien presenta un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura. El siguiente punto, el 2 de varios, solicitud de la fracción del Partido Independiente por parte del ciudadano regidor Ramón González González, quien presenta un dictamen de planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura. Y el punto 3 de varios, es un exhorto de la fracción del Partido Agamos por parte de la ciudadana regidora Rebeca Berenice Franco González. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. ¿Está a consideración el orden del día, regidores? Adelante, regidor Oscar. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, presidente. Solamente solicitar que se desagendar el punto E del orden del día. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? ¿Es? Si no hay ninguna otra observación, solicita al regidor que se desagende el punto E, dictamen de la Comisión de Planificación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Me imagino para su discusión, regidor. Para su análisis, se va a volver a turnar las dependencias involucradas a ordenamiento territorial y a jurídico para analizar un poquito más el punto. Muy bien, gracias, regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, desagendando el punto E que mencionó el regidor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por lo que, perdón, es el punto número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha del 23 de noviembre del año 2023, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Si les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura, por favor. Gracias. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del acta. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura los turnos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Inciso A. Documento enviado por el ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha 16 de noviembre del año 2023, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 1795, a través del cual se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que, dicho acuerdo, el 1795, establecer espacios digitales públicos para que, de forma gratuita, se publiquen y peguen cédulas de búsqueda de personas desaparecidas. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las comisiones edilicias de administración y gobierno, colegiada con seguridad ciudadana. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. El punto está para turnar a las comisiones mencionadas. Regidores, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el turno propuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente. Inciso A, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 254, diagonal 2021-2024, de fecha 21 de abril del año 2022, únicamente en el número del domicilio de la propiedad privada, el cual erróneamente se escribió como Belisario Domínguez 363, siendo lo correcto, Belisario Domínguez 369. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano. Regidor Oscar Nelas Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Solamente comentar, como ya se mencionó, que hay un error en el acuerdo anterior, en el número del domicilio, de 363 a 369. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la modificación del acuerdo de Ayuntamiento número 254, diagonal 2021, guión 2024, únicamente en número del domicilio de la propiedad privada, el cual erróneamente se escribió como Belisario Domínguez 363, siendo lo correcto, Belisario Domínguez 369. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso B, por favor. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la propuesta para la nomenclatura que se encuentra dentro del desarrollo habitacional de la ciudad denominada La Toscana, ubicado en el predio Españita, Olosauces, al noroeste de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, siendo las siguientes, las vialidades locales son las calles Firenze, Luca, Volterra, Montalcino, Livorno y Sorano, y la vialidad subcolectora es Toscana. Lo anterior con base en lo dispuesto por los artículos 70 y 71, y demás relativos aplicables del reglamento de construcción del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, así como el artículo 28 del reglamento de desarrollo urbano y obra pública, para el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Secretario, adelante, ciudadano, regidor Oscar Orneles Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, obra pública, en Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias. Solamente mencionar que previo a esta solicitud, se validó que no existiera en otra ubicación de la cabecera municipal. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Regidor, ¿alguna pregunta, observación, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura, que se encuentra dentro del desarrollo habitacional denominado La Toscana, ubicado en el predio Españita o Los Sauces, al noroeste de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen adjunto. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso C, por favor. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que primero se autorice escritura a favor del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, una superficie total de 9.063.90 m2, como área de sesión para vialidades del desarrollo urbanístico denominado La Toscana, ubicado en el predio Españita o Los Sauces, al noroeste de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Segundo, asimismo se autorice escriturar a favor del municipio el área de sesión para destinos, con una superficie total de 6.744.02 m2, divididos en dos predios. El primero es de 2.739.66 m2, de 4.004 metros con 35 centímetros. Y tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Isaac González, en su carácter de presidente municipal, síndico y secretario general, para la firma de la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano, regidor Oscar Runelas, Martín, presidente de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano, Obra Pública, nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias. Solamente complementar la información, son siete áreas de sesión para vialidades y dos áreas de sesión para destinos. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido, levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Perdón, es que no vi que si todo levantaba la mano, todos fueron a favor, ¿verdad? Muy bien. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza escriturar a favor de este municipio una superficie total de 9.063.90 metros cuadrados como área de sesión para vialidades y el área de sesión para destinos, una superficie total de 6.744.02 metros cuadrados del desarrollo urbanístico denominado La Toscana, ubicado en el predio Españita o Los Sauces, al noroeste de esta ciudad, tal y como se establece en el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto D, por favor. Con gusto, presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que primero, se autoriza escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie total de 15.625.18 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Tabachines, etapa 3. Este está ubicado por la prolongación de la calle Pantaleón Leal y la calle Avena al costado poniente de la colonia El Molino y fraccionamiento Lomas del Carmen al oriente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, asimismo se autoriza escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para equipamiento del desarrollo arriba mencionado con una superficie total de 7.484.95 metros cuadrados dividida en cuatro predios. El primero es de 396.19 metros cuadrados. Segundo, es de 56.14 metros cuadrados. El tercero es de 1.166.25 metros cuadrados. Y el cuarto es de 5.866.35 metros cuadrados. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Isaac González en su carácter respectivamente de presidente municipal, síndico municipal y secretario general para la firma de la escritura correspondiente misma que se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nélaz Martín. Presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias. Igualmente, mencionar que las áreas de sesión para vialidades son 13, las que se van a escriturar. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, licenciado Ramón. Bueno, yo desde luego, gracias, presidente. Compañeras, compañeros, regidores. Me abstendría en este, sobre todo, por lo que tiene que ver con la sesión para destinos. Veo cuatro fracciones y no creo que sea de utilidad para el municipio una fracción de 56 metros, una de 396. Creo que pudiera, pues, de alguna manera, incluirse en las otras fracciones. Es en ese sentido. Gracias. Gracias, regidor. Mencionar que este punto, bueno, anteriormente, este proyecto se autorizó y las áreas de sesión para destino se verificaron en su momento. Pueden ser varias condiciones. Desconozco en lo particular cuál es el motivo de las superficies tan pequeñas. Igual en el expediente que les hacen llegar, están los planos y ahí vienen especificadas. A ver, me gustaría, aprovechando que se encuentra presente el arquitecto David Martín del Campo, que es el jefe de ordenamiento territorial, nos pudiera ampliar la información a ver cuáles son los motivos o las causas por los que se está presentando el punto de esta forma para tener toda la información. Arquitecto, por favor. Si están de acuerdo, no les doy la voz al arquitecto, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Bienvenido, arquitecto. Gracias. 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 Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas. Buenas tardes a todos. Gusto en saludarles. Miren, comentarles buena pregunta, pero qué bueno que surgió para aclarar el tema. Este desarrollo tabachines, ahorita se está metiendo como punto de acuerdo la escrituración de la etapa 3. Comentar que esa fracción pequeña, efectivamente, es una fracción de 50 y tantos metros, pero está junto a otra fracción ya propiedad del municipio, es decir, se va a fusionar, no va a quedar una fracción de 56 metros sola. Como colinda con un área de sesión ya recibida, por lo tanto, va a formar parte del área que ya es propiedad del municipio. Solamente para aclararles el motivo de la fracción pequeña, el código urbano para el Estado de Jalisco marca que no deben ser fracciones menores de 300 metros cuadrados las áreas de sesión para destinos, a menos que la superficie del predio no dé para que la área de sesión sea mayor de 300 metros, pero en este caso sí aclarar que la fracción pequeña colinda con un área de sesión que ya es propiedad del municipio, por lo tanto, se va a adherir a la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto, es importante hacer la aclaración. Adelante, Arturo. Sí, con su permiso, buenas tardes, compañeros. Para preguntarle también al arquitecto cuándo se autorizó como sesión para usos y destinos, porque ahorita estamos aprobando que se escriture, pero creo que no sé desde cuándo viene, cuándo se autorizó esas sesiones para usos y destinos. Si quiere hacerse algo más. Mire, esta etapa, comentarle al regidor, esta etapa tres se autorizó en esta administración, la etapa, el proyecto definitivo ya estaba autorizado previamente, pero sí recalcar que esa sección pequeña se va a fusionar o adherir o va a formar parte de una sección mayor, para que quede claro, pero sí hay un proyecto definitivo que venía ya autorizado de años atrás, simplemente nosotros le dimos seguimiento con la licencia de urbanización. Gracias, arquitecto. Yo tengo una pregunta, arquitecto, más o menos la otra área donde se va a funcionar estos 56 metros, ¿cuánto mide la otra área nada más para saber el área que se va a fusionar? No sé si tengas ese dato. Un aproximado. Es que yo iba con un arroyo no. No, pero se está en la esquina que está. perdón, presidente, no alcanzo a visualizar los números en el plano pequeño, mandamos una impresión un poquito más grande. Para poderle dar el dato exacto necesito ver el proyecto definitivo de urbanización. No sé si me escucha. Le comentaba, perdón, no alcanzo a visualizar los números en la impresión. Hicimos llegar a un plano mayor a este, pero para poderle dar el dato exacto del área donde se va a fusionar de la superficie. Sí, el espacio donde se va a fusionar tiene que ser mayor a 300 metros, por lo que acaba de mencionar exactamente. ¿Alguien tiene alguna otra observación? ¿Alguien tiene alguna duda o observación? Adelante, regido a Rebeca. Buenas tardes a todos y todas. Yo también tendría una pregunta para el arquitecto respecto a los metros. Si el mismo código urbano nos permite, porque habla sobre un mínimo que la ley dice que de esos 300 metros. Pero la pregunta sería si nos permite hacerlo por fracciones. es decir, aquí nada más hay un terreno de 56 metros si nos permite adherirlo o cuando se dona tiene que ser los 300 como mínimo. O sea, si el código urbano nos permite hacerlo como por partes. No sé si me va a entender el arquitecto. O sea, si de principio cuando se hace la donación puede hacerse los 56 metros porque aquí se está adhiriendo a otro terreno pero si el código urbano nos permite hacer esta edición por menos de los 300 que usted comenta que establece el código. Sería la pregunta. Sí. ¿Cuánto? Adelante, arquitecto. Gracias. Mire, contestando a su pregunta el código urbano únicamente especifica que las áreas de cesión para destinos no pueden ser menores de 300 metros cuadrados. No especifica si pueden ser en una, dos, tres partes. Es decir, tienen que ser mayores a 300 metros cuadrados que no sean menores a esa superficie que sean de utilidad pública. como en este caso de esa área pequeña se toma el criterio porque no va a quedar la fracción aislada de 56 metros. Se va a fusionar, va a formar parte de una fracción ahorita no traía aquí el plano completo pero la fracción que se fusiona es una fracción mayor a mil metros. Me estaba ahorita pasando ya el dato del director de obras públicas se va a fusionar una fracción mayor a mil metros cuadrados. Por eso es que se toma el criterio de dejar esa fracción pequeña porque no va a quedar aislada. Se va a formar parte de una ya existente pues no va a quedar la fracción pequeñita pero si tienen que ser de utilidad pública y no menores a 300 metros cuadrados. No sé si con esto le aclaro un poquito la duda. Gracias, arquitecto. Mencionó al principio cuando leyó un párrafo del código que mencionaba que no podían ser menores a 300 metros siempre y cuando o se podía siempre y cuando colindaran con un predio que fuera también público. En ese caso lo mencionó esa parte también regidora al principio. Adelante. Gracias, presidente. Es correcto, lo escuché, solo que el artículo 183, fracción cuarta dice que no menciona eso sino que dice que no podrán considerarse como áreas de sesión predios menores a 300 metros cuadrados salvo que al aplicar los porcentajes establecidos que de hecho fue algo que discutimos en la comisión aplicar los porcentajes establecidos en el artículo 176 resulta una superficie menor a estos. No habla la fracción cuarta del artículo 183 sobre que pueda adherirse a algo que ya estaba donado sino que habla que salvo no se cumplan los porcentajes que ya habíamos discutido de hecho arquitecto en la comisión respecto a que se tienen que cumplir unos porcentajes mínimos que era mi pregunta en la comisión que si era correcto en cuanto al 176 donde usted nos explicaba precisamente de las zonas comerciales y de servicios que era el 16% zonas habitacionales perdón que era el 16% pero no menciona ese artículo que se puede adherir dice que es salvo y nos da una excepción pero no la excepción que usted menciona es cuanto si me parece que eso es ajeno al punto no siquiera consta algo más arquitecto adelante por favor solamente para aclarar no alargar más comentarle que en realidad esta parte forma parte de un proyecto mayor es decir el proyecto definitivo de urbanización está compuesto de varias etapas esta es la etapa 3 todo el desarrollo es del mismo propietario si vemos el proyecto de manera integral no hay ningún predio menor a los 300 metros cuadrados lo que pasa es que como se hizo por etapas en esa etapa parte del área de sesión quedó de ese tamañito porque se partió en etapas pero es parte del mismo desarrollo del mismo propietario y si lo vemos de forma integral son áreas mayores yo para aclarar un poquito el punto cuando la superficie del predio no da para que el área de sesión sea de 300 metros pues entonces resultará lo que dé aplicando el porcentaje correspondiente pero no sé si con esto le aclaro un poquito es parte de un proyecto integral y esta sección 3 es una parte de todo el proyecto integral si se ve de manera integral no hay áreas pequeñas son superficies grandes nada más que se seccionan etapas gracias arquitecto adelante arquitecto si otra otra pregunta aquí la cuestión arquitecto no sé si me escuche la el la escritura que en este caso es lo que contaría yo por sentido común ese haría fusionándose al otro polígono o sería una o una escritura aparte porque si es una escritura aparte es es distinto y ahí se incurriría en una en una irregularidad y aquí lo preocupante es que después este tipo de asuntos pues al rato se dan observaciones y precisamente son problemas para para este este ayuntamiento aunque nosotros no lo autorizamos en su momento y ahora nada más es la escrituración pero o sea a mí lo que me preocupa es que no vayamos a caer en una irregularidad que sea un problema que sea una observación posterior por esa situación porque para mí al autorizar la escrituración es que ya es un polígono es una escritura distinta a la anterior la otra ya se ya se se supone que ya se ejecutó la escritura anterior del otro polígono al que se adhiere es cuanto presidente gracias puede contestar arquitecto por favor si gracias presidente mire comentarle regidor el código urbano habla de superficies no habla de otros temas explícitos habla de superficies en el proyecto definitivo de urbanización la superficie es mucho mayor en este caso se puede hacer una fusión de escrituras y no hay ningún problema legal es decir una vez que se escritura en esos 56 metros el municipio perfectamente lo fusiona al área que ya es de su propiedad y no hay absolutamente ningún problema legal porque el código habla de superficies y el proyecto definitivo de urbanización cumple con eso y más digo para aclarar la duda no sé si queda claro con esto regidor si queda claro arquitecto muchas gracias alguna otra observación regidores si no hay más observaciones les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor muchas gracias abstenciones gracias en contra muchas gracias muchas gracias arquitecto se ha aprobado por 15 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza escriturar a favor de este municipio una superficie total de 15.625.18 metros cuadrados como área de sesión para vialidades así como el área de sesión para equipamiento de una superficie de 7.484.95 metros cuadrados del desarrollo habitacional denominado Tabachines etapa 3 ubicado al oriente de esta ciudad tal y como se establece en el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F por favor con gusto presidente inciso F dictamen de la comisión de deportes para que primero se apruebe entregar la cantidad de 200 mil pesos de moneda nacional a los 46 deportistas que representaron al municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco en eventos nacionales e internacionales en el año 2023 y que obtuvieron medallas o resultados sobresalientes esto como incentivo económico y de acuerdo al tabulador que se anexa al presente dictamen segundo en caso de que los deportistas sean menores de edad sus apoyos económicos saldrían a nombre de alguno de los padres de familia o tutor tercero dicha cantidad se rogará del presupuesto de egresos de la dirección de fomento deportivo del año 2023 proyecto 61 apoyo de alto rendimiento partida 441 es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora yulian arlent mariat alvarado alvarado presidenta de la comisión de deportes y en el uso de la voz muchas gracias presidente buenas tardes compañeros así es estos son los incentivos de cada año cabe mencionar que este año es histórico para tepatitlán tenemos 46 atletas destacados en el municipio y este año se dobló la partida para que fueran mejores los incentivos voy a darle lectura a los 46 atletas destacados de tepatitlán y el incentivo que se les dará césar daniel gómez ponce 12 mil pesos brian leonel enrique gonzález 12 mil pesos emiliano barba yñigue 7 mil pesos cintia guadalupe martín gonzález 7 mil 500 maría guadalupe navarro hernández 7 mil 500 luciano esquivias martín 7 mil sofía peña de anda 6 mil miguel ángel lópez carranza 7 mil eric jaili lópez carranza 7 mil randy de jesús garcía garcía 6 mil rodrigo robledo hernández 7 mil alejandra lomelí franco 7 mil santiago hurtado alcalá 6 mil omar leonardo dueñas martín 6 mil vicente alberto cuevas hernández 5 mil 500 diana y barra muñoz 4 mil mario francisco vázquez martínez 4 mil israel tinajero álvarez 3 mil 750 sara vanessa dueñas martín 3 mil 750 luis alfonso franco jiménez 3 mil 500 yadira noemí franco pérez 3 mil 500 frania romero barba 2 mil 500 osvaldo andrés velásquez martín 1 mil 500 juan franco de anda 4 mil jonathan emmanuel huerta torres 4 mil luis fernando gonzález avala 3 mil 750 alitzel dávila sepúlveda 3 mil 750 fernando gonzález cabrera 3 mil 500 madeleine espinoza abriones 3 mil 500 cristian hernández casillas 3 mil 500 carol estefanía sánchez pérez 3 mil 500 diego alvarado camarena 3 mil 500 ricardo hernández fernández alcalá 2 mil 500 jose de jesús hernández casillas 2 mil 500 pablo alonso vargas jiménez 2 mil 500 kevin de jesús gutiérrez jaramillo 2 mil 500 elena monserrat martínez perez 2 mil 500 denis padilla martínez 2 mil 500 alan gutiérrez reyes 2 mil carlos martín cabrera 2 mil 500 eric enrique zíñigues 2 mil 500 melania amilet martín del campo martín 1 mil 500 Diana Romero Barba, mil quinientos, Alejandro Castellanos Orozco, mil quinientos, Alonso Barba Jiménez, mil quinientos, Luis Armando García Rocha, mil quinientos, dando una totalidad de doscientos mil pesos que tenemos en las cuentas de fomento deportivo. En el acuerdo, solicito de ser aprobado este dictamen, en el acuerdo se agreguen los nombres y la cantidad de dinero que recibirán estos cuarenta y seis deportistas destacados del municipio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario, regidores? Solamente destacar que aumenta el número, regidora, de deportistas reconocidos de los que tuvimos en el dos mil veintidós a este dos mil veintitrés. Es decir, que tenemos, creo que son cuarenta y siete esta vez, el año pasado fueron treinta y siete, si no me equivocó. Así es, es correcto. Tenemos diez deportistas de alto rendimiento más reconocidos, por lo que nos sentimos orgullosos de que vaya en aumento las filas de la Escuela Municipal de Deportes, el aumento de los atletas de alto rendimiento, que están dando resultados, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, entre los reconocidos. Muchas felicidades a todos nuestros deportistas y esperemos que este incentivo, pues, les ayude y los motive más a continuar con esta disciplina que llevan y sigan poniendo en alto nombre de Tepatitlán. Si no hay más observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba entregar la cantidad de doscientos mil pesos en moneda nacional a los cuarenta y seis deportistas que representaron al municipio de Tepatitlán de Morelos en eventos nacionales e internacionales en el dos mil veintitrés, y que obtuvieron medallas o resultados sobresalientes, esto como incentivo económico y de acuerdo al tabulador respectivo. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G. Con gusto, presidente. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autoriza el pago de la segunda parte de aguinando al personal que elabora en este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, equivalente a veinticinco días de salario a los trabajadores de plaza permanente, así como quince días al personal supernumerario y a los pensionados y jubilados por cuarenta días de salario. Este es a pagarse a más tardar en la primera quincena de diciembre del año dos mil veintitrés. Asimismo, se realiza el pago en una nómina extraordinaria en la que se aplique la retención correspondiente al impuesto sobre la renta, conforme a lo estipulado en la ley de impuestos sobre la renta. Segundo, se autoriza el pago como ayuda para gastos en fin de año a los servidores públicos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad correspondiente a la retención del impuesto sobre la renta efectuada en el pago del aguinaldo, toda vez que dicho importe es reintegrado vía participaciones al municipio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores, para continuar con el pago de aguinaldos. Como saben, a mitad del año hicimos el pago de la mitad del aguinaldo de todos los trabajadores para que pudieran aprovecharlo en el regreso a clases y ahora para cumplir con este fin de año para que todos tengan a tiempo su aguinaldo. No sé si hay que tenga alguna pregunta o observación. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad el acuerdo que hay de la siguiente manera. Se autoriza el pago de la segunda parte de aguinaldo al personal que elabora en este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se realice el pago en una nómina extraordinaria en la que se aplique la retención correspondiente al impuesto sobre la renta ISR conforme a lo estipulado en la ley del impuesto sobre la renta de conformidad con los términos del dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H, por favor. Con gusto, presidente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 914 millones 542 mil 955 pesos con 79 centavos a 914 millones 792 mil 28 pesos con 35 centavos de acuerdo a lo siguiente Otros aprovechamientos por 25 mil pesos y Fondo de Aportación e Infraestructura Social Municipal por 224 mil 72.56 pesos dando un total de 249 mil 72.56 pesos ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Regidores, tenemos una ampliación al presupuesto de ingresos por 249 mil 72.56 pesos. No sé si hay que tenga alguna observación. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, abstenciones, contra. Gracias, separado por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 914 millones 542 mil 955.79 pesos a 914 millones 792 mil 28.35 pesos de acuerdo al dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso I, por favor. Con gusto, presidente. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las ampliaciones presupuestales siguientes. El ajuste número 100 del ramo 33 por la cantidad de 224 mil 72.56 pesos. Moneda nacional con cargo a la partida 615 del proyecto 53, lo anterior en virtud de los rendimientos financieros generados por el programa. El ajuste 101 es de presidencia municipal por la cantidad de 25 mil pesos. Moneda nacional con cargo a la partida 445 del proyecto 82, lo anterior en virtud de las aportaciones realizadas del Patronato de Bomberos por la empresa Universal Wipes por 10 mil pesos y la empresa premezclas y vitaminas TEPA por 15 mil pesos. Moneda nacional. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. ¿Regidores, alguna observación sobre las ampliaciones presupuestales? Sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza las ampliaciones presupuestales especificadas en el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J, por favor. Con gusto, presidente. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice que el programa denominado Dale Buen Fin a Tus Adeudos Municipales, el cual fue autorizado mediante acuerdo de ayuntamiento número 834-2021-2024, se extienda a su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2023. Es cuánto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores, hubo una excelente respuesta por parte de los descuentos que se autorizaron por el Buen Fin para las personas que tenían ya varios adeudos, por lo que muchas personas pudieron acercarse a liquidar sus adeudos que tenían con el municipio. Sin embargo, a pesar de lo bien que fue, muchas personas que todavía se han acercado y están solicitando este apoyo, por lo que la comisión se platicó y se está pidiendo la autorización para que se apruebe este programa hasta el resto del año, para que todas las personas que puedan ahora, que tengan a lo mejor en diciembre la oportunidad o la economía para poder liquidar sus adeudos puedan hacer casi de esta forma de liquidar sus adeudos con el municipio. Comentarles que había buena respuesta y la cartera vencida que tenía el municipio pues se ha mejorado bastante en los últimos dos años y la gente sigue acercando a pagar sus impuestos, lo cual nos ayuda a seguir trabajando y seguir realizando obras por todo el municipio. No sé si alguien tenga alguna pregunta o observación. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza que el programa denominado Dale Buen Fin a tus adeudos municipales, el cual fue autorizado mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 834-2021-2024, se extienda a vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura, el punto siguiente que corresponde al punto barrio número 1. Con gusto, presidente. Punto número 1 de varios. Solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional por parte del ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, quien presenta un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con planeación, desarrollo urbano, obra pública, nomenclatura, para que primero se autorice la creación del proyecto, licitación y adjudicación correspondiente para la realización del proyecto denominado Estudio y Proyecto Ejecutivo para el mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en el ramal Yagualica, tramo Tepatitlán-Yagualica, en Tronque, a Zapotlanejo, Lagos de Moreno, por la cantidad de 664 mil 680 pesos moneda nacional, con cargo a la partida 339 servicios profesionales, científicos y técnicos, con fuente de financiamiento 50 mil 301, adelanto de participaciones federales. Y segundo, se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación, adjudicación y ejecución de conformidad al artículo 27 de la Ley de Obras Públicas, servicios relacionados con las mismas, y o artículo 43 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores, se les hizo llegar por ahí, vía WhatsApp, un listado de los acercamientos que hemos tenido con la SCT para avanzar al proyecto de la Glorieta en Tronque, Avenida Colosio, con la carretera federal. Bueno, ya avanzamos al punto de que nos están solicitando los estudios necesarios para poder ejecutar el proyecto. Esto, pues, con el buen avance que hemos tenido. Si les mandó el listado, se hizo, revisó el presupuesto de cuánto costaría mandar a hacer todos estos estudios, por ejemplo, con las diferentes empresas que así laboran con la SCT, en el estudio de carreteras, Glorietas, etcétera. Se está presentando el presupuesto estimado para contar con la suficiencia presupuestal, para así poder contratar a una empresa que se dedique a esto y tengamos todos los estudios que nos está pidiendo la SCT. comentarles que prácticamente ya con este requisito cumpliríamos todo lo que nos ha solicitado la SCT. Podríamos comenzar con el proyecto de la Glorieta en Tronque, Avenida Colosio, con la carretera federal. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Gracias. ¿Se aprueba por unanimidad? El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación del proyecto licitación y adjudicación correspondiente para la realización del proyecto denominado Estudio y proyecto ejecutivo para mejoramiento de una intersección identificada como un punto de conflicto en el ramal Yagualica, tramo Tepatitlán-Yagualica, carretera en Tronque a Zapotlanejo-Lagos de Moreno, por la cantidad de $664.680 pesos, de conformidad con el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al barrio número 2. Con gusto, presidente. Punto 2 de varios. Solicitud de la fracción del Partido Independiente por parte del ciudadano regidor Ramón González González, quien presenta un dictamen de planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura para que se autorice llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del fraccionamiento La Cima Etapa 2, ubicado al sureste de esta ciudad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante. Ciudadano regidor Ramón González González, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, como ya se indicó, se está haciendo una petición por parte del señor Santiago Vargas, Ceballos, propietario del fraccionamiento La Cima, lo cual hace por conducto del arquitecto Gerardo Gutiérrez Zíñiguez, que es el encargado de la obra, para que se reciban precisamente las obras de urbanización. Una vez que se analizaron las constancias que expiden las diversas dependencias del municipio, por parte de la Comisión de Obras Públicas, pues no tiene ningún inconveniente en que sea aprobado, en que se reciban estas obras. Es todo, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o observación, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, abstenciones. ¿En contra? Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del fraccionamiento La Cima, etapa 2, ubicado al sureste de esta ciudad de Tepaitlán de Morelos, Jalisco. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al punto vario número 3. Con gusto, presidente. Punto 3 de varios. Escrito de la fracción del partido Agamos, por parte de la ciudadana regidora Rebeca Berenice Franco González, quien presenta el siguiente extorto. Primero, se insta al licenciado Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presidente municipal y presidente de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como a la ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera, regidora presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, para que citen colegiadamente a sus respectivas comisiones para analizar y resolver lo conducente para garantizar el derecho a la paridad en las designaciones de servidores públicos en la Administración Pública Municipal, asegurando el equilibrio en los puestos de primer nivel, direcciones entre mujeres y hombres, en consecuencia, dar cabal cumplimiento al principio de legalidad. Segundo, se investigue, analice y determine la existencia de la violación a la legalidad por prestación indebida del servicio público por actos u omisiones de los servidores públicos y autoridades municipales del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Tercero, la observancia para el seguimiento, evaluación y monitoreo en materia de igualdad entre hombres y mujeres en el H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Rebeca Berenice Franco González. Cienlos a la voz. Muchas gracias, presidente, con tu anuencia. Buenas noches a todas y todos. Este es un tema ya conocido por este pleno. Quiero hacer unas consideraciones respecto al tema. Este ayuntamiento y las comisiones, pues estamos entre opacidad y desinterés en el tema de paridad de género. El día 4 de noviembre del 2021, se emitió el acuerdo número 044-2021-2024 para instalar el Consejo para el Sistema de Igualdad Substantiva entre Mujeres y Hombres que establece la ley estatal en materia. Consejo que hasta la fecha, pues solo ha sesionado tres ocasiones en lo que lleva la administración. Eso como un antecedente de que tenemos los instrumentos y tenemos las áreas, los sistemas, los consejos, las comisiones, el pleno, para el tema de igualdad, pero parece que la ley es inerte, es que solo existe, pero no se le da a cabo el cumplimiento. Además, existe el acuerdo 022-2021-2024 que presentó mi antecesor del Partido Político Agamos el 7 de octubre del 2021 y que consta en el acta número 2 donde solicitó este mismo exhorto para dar cumplimiento al artículo 11, fracción tercera del Reglamento de Igualdad Substantiva entre Mujeres y Hombres del Municipio. En ese acuerdo y en esa fecha, se solicitó, se enviara a las comisiones de Administración y Gobierno y de Derechos Humanos, en la cual usted preside, y aquí mi compañera también, Rosa Adriana, que hasta la fecha han pasado dos años y dos meses, es decir, 791 días, donde hay un incumplimiento y hay una irresponsabilidad por omisión, porque a pesar de que han pasado más de cerca de 800 días, 797 días desde el inicio de la Administración, pues no hemos dado a cabo el cumplimiento a esta fracción tercera, artículo 11 del Reglamento de Igualdad Substantiva. No se está cumpliendo este principio general de derecho, que es el principio de la legalidad. Hay una violación, precisamente a esta legalidad, por prestación indebida del servicio público por omisión. Hay una violación a los derechos humanos, a la legalidad. Hay violencia institucional. Hay un silencio cómplice del sistema de gobierno, porque hay una injusticia estructural. Lo mencioné más de dos años y todavía la Comisión de Administración y Gobierno y la Comisión de Derechos Humanos, que aquí la compañera también preside, no ha sido capaz de cumplir ese acuerdo, de sesionar, para que se revise y se analice lo que establece ese reglamento. Y no solo es el reglamento, hay instrumentos nacionales e internacionales. Entonces, puedo rezarles nuevamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado, la ley general, la ley estatal y el reglamento, y les puedo rezar una y otra vez lo que dice, y ya lo hemos instado aquí dos y tres veces, pero seguimos sin cumplir. Decir que los reglamentos y las leyes están para cumplirse, no están para votarse, si se cumplen o no, a pesar de eso se votó para que se enviara a la Comisión y la Comisión se analizara, Comisión que no ha sesionado. Las instituciones, consejos, sistemas, áreas, comisiones, están siendo misas, como resultado, pues no están cumpliendo. Bueno, además, esta petición, que ni siquiera debería ser una petición o un exhorto a cumplir la ley, también viene en una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que desde la sociedad civil organizada impulsamos a través de mujeres resistencia a la democracia, ciudadanas, autónomas, dispuestas a dar la lucha por el tema de equidad de género y de igualdad sustantiva. Una recomendación de la Comisión de 78 páginas, que viene en uno de los antecedentes del exhorto que les entregaron y que también han pasado 475 días, es decir, 16 meses desde que la Comisión en materia de Derechos Humanos nos instó a que cumpliéramos el reglamento, que no nos debería invitar ni hacernos una recomendación a cumplir el reglamento. Las leyes están para cumplirse, no se votan, no se discuten, se cumplen. Los derechos humanos no están para votarse, se cumplen, se respetan, se garantizan. Yo invito y el exhorto a que sesionemos y discutamos el tema de paridad, aunque no lo debemos discutir, se debe respetar, porque debemos formarnos un juicio propio, al menos en este tema, estudiar con exactitud las cuestiones públicas, no considerando la discusión como un estorbo para la acción, sino como paso previo, indispensable a cualquier acción sensata. Más que una acción sensata, los invito a cumplir la ley, a revisarla, si quieren nos sentamos y discutimos en las comisiones, pero por favor, sesionemos, aunque deberíamos de cumplirlo. Y como segundo punto, el exhorto, pues hay, si no solo hemos sido misos nosotros y nosotras en este pleno y en las comisiones, denme un segundo. Lo han sido también varias áreas del gobierno municipal. En este caso, como pleno, como máximo órgano de gobierno de esta administración, la administración y gobierno hemos sido misos, tanto usted, presidente municipal, María Dolores, Beatriz, Arturo, Irma, Karina, Susana, Rosa Adriana, Gerardo, José Mario, Julián, todos integrantes de la Comisión de Administración y Gobierno, Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, que ninguno ha instado ni ha hecho ninguna acción para sesionar y ver este tema, a pesar de que se acordó mandar a la comisión. Una y otra vez he visto en este pleno que se dice que estos temas no se deben de discutir aquí en el pleno, que deben de verse en la comisión, se mandan a la comisión, pero las comisiones no sesionan. Entonces, díganme cuál es la respuesta ante esto. Porque sí, me van a decir que estamos de acuerdo, que mucho apoyo, mucho rechazo a ciertos temas, pero cero políticas, apoyos o respuestas a los sectores vulnerados. Para terminar mi intervención y no aburrirnos con el tema de equidad de género, porque vemos que probablemente no nos interesa mucho, hago un llamado una vez más para que intervengamos y las mujeres puedan ejercer su derecho a una vida política democrática y puedan acceder a la toma de decisiones públicas en todos los niveles, en este caso en las direcciones. Para cortar esas brechas que distancian a las mujeres en el ejercicio del poder, dar cumplimiento a la paridad va más allá de cumplir cuotas de género y permitir a las mujeres llegar a puestos públicos sólo por ser mujeres. La paridad se legitima con distintos argumentos, más allá de la justicia, que ya les dije que no les voy a rezar todo lo que ya les hemos presentado en una y otra ocasión. También se legitima como el derecho a las mujeres a ocupar la mitad de los espacios de edición en sintonía con su porcentaje poblacional. La experiencia, como la oportunidad de que las mujeres sean representadas desde sus distintas vivencias y condiciones sociales, las necesidades diferenciadas, en el entendido que hombres y mujeres tienen necesidades distintas y para ello es necesario la presencia y participación de las mujeres, en el sentido que puedan defender sus propias agendas. Así como la modificación de normas, el contenido de la política, pues habiendo una distribución paritaria es posible cambiar usos y costumbres a la hora de hacer política, permitiendo así transformaciones sustantivas. Ya lo mencionó en la Comisión Estatal, nos respaldan esto desde la sociedad civil organizada y ahora nuevamente lo exijo al Pleno. La Comisión Estatal ha hecho esta intervención recomendando instruir al personal del Ayuntamiento para que realice las acciones necesarias en pro de garantizar esta paridad en las direcciones de su gobierno, Presidente. También nos ha recomendado un curso en materia de derechos humanos dirigido a todos los servidores públicos de Tepetlán, donde se aborden los derechos de las mujeres. Desconozco si este punto se ha abordado. Y finalmente, este punto lo vuelvo a presentar por la lucha colectiva que desde hace meses las mujeres en Tepetlán han abanderado. Mi pregunta es si se atenderán acaso las recomendaciones de la Comisión para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, continuar incurriendo en omisiones y violencia por el año que nos resta de la Administración, porque no hemos sesionado y no hemos cumplido la ley. Es evidente que los tiempos han cambiado, las mujeres estamos decididas a luchar por una vida justa, democrática y representativa, muy a pesar de la aparente ceguera, machismo y desinterés en el tema que desde aquí impera. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Alguna observación? Adelante, regidora Rosarena. Muchas gracias, presidente. Con su permiso y el de todos los compañeros. Pues nada más hacerles saber aquí a mi compañera Rebeca que sí he solicitado que se lleve a cabo esa comisión colegiada con Administración y Gobierno, así como con Derechos Humanos. Desde el momento en que se aprobó este acuerdo, nada más no se me ha brindado el espacio. Al igual también tengo otros temas para que también se lleve a cabo una comisión colegiada y sigo en espera de que se me dé espacio para llevarlas a cabo. Gracias, regidora. Adelante, regidora Susana. Efectivamente, como fui mencionada primero en este tema, igual soy una integrante más de las comisiones y acudo cuando se me cita ellas. Y por otra parte, compañera Rebeca, le solicito la violencia genera más violencia y yo no puedo dejar de pasar el comentario que hace respecto a mi compañera Rosa Adriana, dudando de la capacidad que tiene y exhibiéndola ante el público y ante nosotros. Gracias. Adelante, regidora Rebeca. Tal como lo mencioné, mi exhorto no es una exhibición, es exponer, y podemos leer nuevamente el exhorto, exponer los antecedentes y hechos, así como las manifestaciones y la solicitud que yo hago. Más que una exhibición, es exponer los hechos sobre un acuerdo que se tomó en este mismo pleno, un acuerdo, un acuerdo que no se ha cumplido por cada uno de nosotros. Y si le parece, regidora, me sumo a mi propio exhorto de que yo ya soy parte de este pleno y todos y cada uno debemos cumplir lo que nos menciona la ley. Pero no es una exhibición, es poner de manifiesto los antecedentes y hechos, los mismos que obran en mi petición. Es cuanto. Gracias, regidora. Antes de dar el uso de la voz, regidora Gerardo, nada más comentar, sí que aclarar que esta administración ha cumplido cabalmente con lo que marca la ley y hemos respondido a todas las recomendaciones por parte de derechos humanos, incluso se han aceptado todas en sindicatura y hemos respondido y actuado de forma positiva a todas las recomendaciones. Adelante, regidora Gerardo. Sí, gracias, presidente. Nada más un comentario. Respecto a lo que comenta la regidora Rebeca, las mujeres están tan representadas en Tepa que en este pleno del ayuntamiento hay nueve mujeres. Entonces, yo creo que definitivamente las mujeres en nuestra ciudad están dignamente representadas por nuestras compañías regidores junto contigo. Esto es mi comentario, presidente. Gracias, regidora Gerardo. Igual aprovecho para comentar, hay algunas dependencias de este ayuntamiento importantes que dignamente son representadas por mujeres. Recientemente, en los últimos meses, el oficial del registro civil, antes hombre, ahora es una mujer, la señora Graciela García, antes regidora, ya de este municipio en el pasado. De igual forma, el Instituto de la Juventud, que también estaba un compañero y ahora es una mujer quien lo comanda. Nada más como dato. ¿Alguna otra observación? Adelante, regidora. Les prometo que es la última. En respuesta, regidor, efectivamente celebro que en materia electoral existe el tema de paridad de género, tanto que nos lleva a tener un pleno equilibrado entre hombres y mujeres. No obstante, que a pesar de que celebro que en materia electoral estemos 50 y 50 aquí, la ley nos marca que en otro espacio del gobierno municipal debe de haber y cumplirse ciertas condiciones. Mi exhorto es a que sesionemos, ver qué está pasando ahí, para que se cumpla lo que le dice la ley, más allá que en este pleno celebro la representación de las mujeres. Yo no dudo de la representación de las mujeres, ni dudo de la capacidad, ni de ninguna mujer, ni de mi compañera, en cuanto al comentario de mi compañera regidora. Yo a lo que insto es a que se cumpla la ley y que compramos el principio de paridad, más allá de que aquí celebro lo que está sucediendo en el pleno. Y celebro que exista discusión en la pluralidad de ideas, porque obviamente eso nos va a llevar a un consenso y como lo dije, a decisiones más responsables, y lo he dicho en una y cada una de las comisiones, todos los días, a tomar decisiones conscientes y responsables. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Alguna otra observación? Adelante, regidora Yolanda. Gracias por los saludos, ciudadano presidente. Comentarle a nuestra compañera que se dio pronta respuesta, pues está, e invitar también a quien tenga la necesidad de atenderse. Está la Dirección de Igualdad Sustantiva, con un equipo de profesionales, tanto abogados como psicólogos, psicólogas, a sus órdenes para que tengan ese apoyo que está requiriendo. También, pues en el tema familia, pues hay otro tipo de atención. En el DIF, podemos buscar algo que la atención que busquemos para cada una de las personas que necesiten. Yo creo que hay una respuesta y la ha habido siempre. Derechos Humanos también trajo a nivel estatal a la comisión para hablar de los temas que usted ha comentado, en Casa de la Cultura, y pues bueno, yo creo que no hay machistas aquí. Yo me siento muy, muy respetada y valorada por mis compañeros regidores. Decía que en este recinto se veía el machismo, pues no soy feminista tampoco, pero me siento muy segura trabajando, muy respetada y con la dignidad que el pueblo nos dio como ediles, de sentirme en un lugar fungiendo con el respeto de todos y todas nosotras. Gracias, es cuanto, presidente. Gracias, regidora. ¿Algún otro comentario, regidores? Bueno, señoras y señores, más comentarios. Nada más, de igual forma, volver a comentar, dado que se vuelve a mencionar, el tema de cumplimiento de la ley que esta administración ha cumplido cabalmente con lo que la ley marca siempre. Si no hay más observaciones, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto de la regidora para que se turne a las comisiones de manera colegiada, administración y gobierno, colegiada con derechos humanos, igualdad, respeto y asuntos de la niñez para su análisis correspondiente, así como los demás puntos en el dictamen. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a turnar el exhorto presentado a las comisiones e ilícidas de administración y gobierno, colegiada con derechos humanos, igualdad, respeto y asuntos de la niñez, para su análisis correspondiente. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 18 horas con 32 minutos, del día 7 de diciembre del año 2023, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este Hachicuerpo Edilicio, que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 21 de diciembre del año 2023, a las 17 horas en el precinto oficial de la sala de sesiones. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes.